Yo solamente quiero disfrutar contigo y tus besos descifrar Yo solo quiero ver como golpean las olas ese cuerpo de cristal Bailando pegadito siento todo el ruido con la vibra acelera Esto apenas comienza y ya te están mirando con tu forma de bailar Hey, pasan las horas, sinceramente quiero hacerte mi señora Sinceramente tú eres la que me enamora, sinceramente quiero darte el corazón Hace calor, hace calor, estamos juntos bajo el sol Fiesta en Ibiza, bajo la brisa Hace calor, hace calor, estamos juntos bajo el sol Fiesta en Ibiza, bajo la brisa Y en Ibiza se baila mejor Bebecita tú eres mía Me provoca cuando baila y luego yo me muevo yo Con un trago de sangría Cigarrillo que nos falta Que bien le lucen la falda Y ya se prende la noche en esta tierra bendita Se pueden ver los colores y la luna de cerquita Zumba que zumba en la disco si bailamos reggaeton Te puedo hacer los honores que aquí se bailan Hace calor, hace calor, estamos juntos bajo el sol Fiesta en Ibiza, bajo la brisa Hace calor, hace calor, estamos juntos bajo el sol Fiesta en Ibiza, bajo la brisa Hey, pasan las horas, yo sé que tú andas sola Ven que te enamoras, yo solo quiero darte el corazón Hace calor, hace calor, estamos juntos bajo el sol Fiesta en Ibiza, bajo la brisa Hace calor, hace calor, estamos juntos bajo el sol Fiesta en Ibiza, bajo la brisa Dale mambo Dale mambo La jodienda